Podemos dar nuestra vida por nuestros seres queridos sin morir físicamente por ellos, sino más bien al vivir por ellos, al darle nuestro tiempo, al estar siempre presentes en sus vidas, al prestar servicio, al ser amables, cariñosos y al demostrar amor verdadero a los de nuestra familia y a todos los hombres como lo diseñó el Salvador, Jesucristo. No sabemos lo que nos podría pasar mañana y por eso es que hoy es el momento para empezar a manifestar nuestro amor mediante pequeños actos como un abrazo y al decir de quién. En julio de 1982 Brasil fue testigo del accidente aéreo más devastador de su historia. Murieron 199 presores entre pasajeros, empleados del aerolíneo, miembros de la tripulación y otras personas que estuvieron en el sitio del cimiento. Se cuenta que el artículo que mencioné lo colocó en la cartelera de anuncio del aerolíneo el esposo de una de las azafatas que murió en el accidente. Se lectura, si el mañana no llegara, se basa en el poema de Norma Kornelmark. Si supiera que esta sería la última vez que Dios te diera, te abrazaría más fuerte y le suplicaría al Señor que te protegiera. Si supiera que esta sería la última vez que a ti salir por esa puertadera, te abrazaría y te besaría y te haría volver para abrazarte y besarte uno de los días. Si supiera que esta sería la última vez que tu voz al orar oyera, grabaría cada gesto, cada mirada, cada sonrisa y cada una de las palabras, para escucharlas y verlas otra vez día tras día. Si supiera que esta sería la última vez, tomaría uno o dos minutos más para decirte te amo en vez de dar por sentado que ya lo sabías. Si supiera que esta sería la última vez, nuestro último momento, me quedaría a tu lado para pasar el día contigo en vez de pensar. De seguro habrá otras oportunidades, así que dejar pasar este día puedo. Desde luego habrá un día para repasar las cosas y tendremos otra oportunidad para las cosas hacer bien. Y habrá otro día para decirnos te amo y por seguro otra oportunidad para decirnos te ayudo en algo, pero en mi caso no la habrá. No te tengo aquí conmigo y este es el último día que tenemos nuestro Dios. Por eso quisiera decirte lo mucho que te amo y espero que nunca lo olvides. El mañana no se promete a nadie, ni a jóvenes ni a ancianos. Hoy podría ser la última oportunidad de apretar la mano de la persona a la que amas y demostrar todo lo que sientes. Si esperas hasta mañana, ¿por qué no se lo voy? Pues si el mañana nunca llegue, sin duda lo lamentarás el resto de tu vida. El no haber dedicado más tiempo para una sonrisa, una conversación, un abrazo o un beso. Porque estabas muy ocupado para darle a esa persona lo que resultó ser su último deseo. Entonces abraza fuerte hoy a quien amas, a tus amigos, a tus familias y susurras en sus oídos cuanto los amas y deseas que estén junto a ti. Utiliza tu tiempo para decir, esto siento, por favor, perdóname, gracias, incluso por nada y está bien. Porque si el mañana nunca viene, no tendrás que lamentar el día de hoy y el pasado no regresa y el futuro quizás nunca llegue. Especemos hoy nuestro amor a nuestros cónyuges e hijos y a nuestros hermanos y hermanas. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.